Un informe de la ONU sobre el cambio climático asegura que la Tierra vivirá escasez de agua, extinción de especies, malnutrición y ciudades costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar en los próximos 30 años. El informe de 4.000 páginas debe ser aprobado por los 195 estados miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y será publicado en febrero de 2022. Algunos científicos creen que su divulgación llegará demasiado tarde, ya que las reuniones internacionales claves se realizarán antes, a finales de este año y es probable que ya no se pueda salvar algunos animales y plantas. Por otra parte, el aumento de la temperatura llevará a millones de personas a sufrir hambre y 130 millones podrían caer en pobreza extrema en la próxima década. Regiones como el este de Brasil, el sureste de Asia, China Central y casi todas las zonas costeras podrían sufrir varias catástrofes meteorológicas simultáneas, canículas, sequías, ciclones, incendios e inundaciones.